No, pero no se tienen que olvidar, porque yo dije que el próximo programa íbamos a hablar de Wi-Fi, no era Wi-Fi, era Bluetooth. Entonces, ahora sí hago la introducción como corresponde. ¿Te compraste el auto y no viene con Bluetooth? ¿Para qué si lo tengo en mi audífono? ¿Audífono con Bluetooth? No, el audífono tampoco tiene Bluetooth, sino que viene un aparatito adicional, que se llama Streamer, que se puede poner a través del teléfono el Bluetooth, y el paciente puede tener ese aparatito, puede usar el teléfono de otro ambiente. Por ejemplo, el teléfono está en una habitación, suena el teléfono y él lo va a escuchar a través de los audífonos, porque se palea ese aparatito con el Bluetooth del celular. Entonces, el paciente no hace falta que esté con el celular en la mano. Lo mismo pasa con la televisión también. También puede andar el paciente dando vuelta por el ambiente, si tiene que estar sentado frente del televisor, y va a escuchar a través de los audífonos. Qué bueno, eso es lo último que ha salido ahora en tecnología. Claro, entonces el paciente no tiene que estar levantando el volumen del televisor, molestando a la gente que está alrededor, que porque sube mucho, porque baja el volumen. Entonces, directamente lo va a escuchar a través de los audífonos. Esa es la nueva tecnología, las nuevas tendencias que vienen ahora. Y aparte que se suma, por lo que estamos viendo, también a los niños, los niños que tienen necesidad de audífonos también, ¿no? Sí, sobre niños ha avanzado muchísimo, muchísimo la línea de pediatría, en una línea nueva que viene ahora, que tiene bastantes canales donde el niño va a poder escuchar todos los ruidos de ambientes y ir reconociendo los ruiditos, ¿no? Porque los que venían antes era como que amplificaban más. Entonces, ahora va a poder, con el tema del colegio, también vienen los FM, también que se van a incorporar a esa nueva línea de audífonos. Mirá que bueno. Una pregunta que tengo que hacer, porque también la gente lo pregunta. Las coberturas de las obras sociales, si hay planas de financiación, si esta nueva tecnología es prohibitiva para nuestra gente. No, no es prohibitiva. Con el paciente siempre se puede hablar. El tema del valor del audífono, del tema plata, eso siempre se puede conversar. No es un monto tampoco que no se puede comprar. Las obras sociales están reconociendo bastantes. Así que no es algo que uno dice, no está al alcance de cualquier persona. Me quedó claro. Hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima. Hace audiología a Susana Calvo en Córdoba.